España necesita otra política económica. España necesita austeridad. Las administraciones públicas hoy están gastando 70.000 millones de euros cada año más de lo que ingresan. Ya tenemos una deuda de más de 700.000 millones de euros. Por lo tanto, si las empresas y las familias se están apretando el cinturón, las administraciones también. Y, por tanto, queremos administraciones serias, rigurosas, que no gasten lo que no tienen y que no dilapiden el dinero del contribuyente, que cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo ganarlo. Y vamos a trabajar para un sector turístico competitivo y capaz de adaptarse a los cambios que se producen en el mundo. Amigas y amigos, habrá un plan integral de turismo, hablado con las comunidades autónomas. Habrá una simplificación de la legislación en materia de turismo y una reducción de cargas administrativas. Favoreceremos la reconversión y la modernización de las zonas turísticas maduras. Fomentaremos el uso de las nuevas tecnologías. La diplomacia española, en lugar de estar en la Alianza de Civilizaciones, tiene que estar apoyando a los emprendedores y al servicio del turismo, facilitando y agilizando la concesión de visados turísticos. Y habrá que mejorar la seguridad y acabar con el vandalismo en zonas turísticas y, desde luego, potenciar la marca España, que es una marca que, si se hacen las cosas bien, es imparable. Habrá otra vez en España un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y habrá un ministro como Loyola de Palacio o como Miguel Arias Cañete, que van a Europa y defienden los intereses de nuestros agricultores y de nuestro sector primario. Aspiramos ahora, legítimamente, a gobernar en España con más apoyos, hacerle para todos y no pedirle a nadie explicaciones de su pasado. Aquí se mira al futuro. Aquí se da una batalla que es una batalla nacional y para muchos años. Yo, desde luego, estoy con ganas, con fuerzas, con ilusión y veo que cada vez hay más fuerzas, ganas e ilusión en los españoles. Y eso me reconforta y mucho. Muchísimas gracias.